Move, huele a kitchen fire Move, y suena underground Move, saca toda la rabia Ya están en la taba Desde que estés aún a la calle he llegado Esto suena fresco y no huele a cagao Stop, tu tiempo se ha acabado Sonría el root boy sin aditar Yo, Big Fish controlando el lugar Es hora de perderlo, dice mi pulgar Como un terremoto, imposible de parar Un volcán a punto de explotar, Demolusion Rap Traigo remedios señor, joven o mayor Vuelvo al parco y ya estoy alto Ya no llamo toyaco, sino principios de infarto Si me haces la comida, lo mejor me levanto Esto que suena en la kitchen no es broma Soy la potencia del tabique de Maradona Tu voz tiene más efectos que poner un fondo croma Os hago mover el cuello como una paloma Cuando suena el tic-tac, sabroso como un Big Mac Clásico como el estilo vintage Big Fish, F-Rap, soy el futuro como Mac Hombres de negro, men in black No es muy parra, pero yo lo soy más La vida me ha enseñado a querer ya valorar Y simplemente ven aquí Acomódate en mi pecho y hazme revivir Y con suspense busco dominar Y que me dominen a cuatro Arriba, abajo del ladito Sabes, pa' que como quieras te lo grito A lo suavecito, pues yo no me lo invito Si mi propio mito, mi nombre es tu doña El tuyo es placer, encantada de conocerte Lo hacemos hasta el amanecer Descorto el champón, saca el bombo clap Dame dos minutos para hacerte vibrar Y a la sombra del vinilo mi cuerpo entra en paz Ven chicos, esta noche seré tu pinza Bueno, la kitchen falla Y suena underground Saca toda la rabia Que está en el ato Desde que estés aún a la calle he llegado Esto suena fresco y no huele a cagao Stop, tu tiempo se ha acabado Sonría el root boy sin aditar La kitchen fluye desde VLC No me hables de flow Si no entiendes lo que es Ensayas en el espejo para que te salga bien Entonces no tienes flow Lo que tienes es que aprender Soy de la calle, mamá, fumo marihuana Siempre vigilando con un ojo en la espalda Anda, que te falta un buen trecho La calidad resalta en un trabajo bien hecho No hace falta decir lo que ya sabe el resto Es que dices siempre lo que todos sabemos Dianos un momento, déjanos el resto Cuando cojo un micro, sabes que represento Esto no es por hobby, en la sangre lo llevo Aunque también sé que solo es un juego No marees más si no ofreces nada nuevo Ya está todo dicho, venga, hasta luego Emisi de alta gama, tú mi flow no lo pagas Me la suda tu pasta si rapeo en tu cara Te rayas, oyes, callas, envidia, te mata Mi puto rap es un arma Blocks inseguro que disparan el beatball Las mis casas son el palas, las tuyas un hostal He vuelto desde la barra del bar Oliendo a droga, a birra y metal Metal, porque les dura el rapear Chaval este de aquí dobla el mic en el track Somos la kitchen, no hay rival Sí, esta mierda es de verdad Chico te lo explico en el ritmo, el ras Dejándolo claro, preparado con un litro ya No puedo hablar más Dame otra cerveza que quiero reventar Hey, huele a kitchen fire Y suena underground Saca toda la rabia Que está en el ato Desde que este sound a la calle ha llegado Esto suena fresco y no huele a cagao Stop, tu tiempo se ha acabado Sonría el root boy sin aditao